Anoche Has sido tú mi amor Anoche todas las estrellas murieron de envidia Hasta la luna tenía la duda De que fueras tú La que brillara más En esa noche sin igual Anoche en cuanto te miré Me sentí confundido Tu figura me robó el aliento Y me sentí perdido Tu cintura me mostró el camino Y al abrazarte No había duda de que era contigo Que quería quedarme Y hoy no sé qué es lo que voy a hacer Si no te vuelvo a ver Si no vuelvo a robarte un beso Me voy a perder Y no me importa que pase el tiempo Y nos hagamos viejos No voy a ceder Porque el corazón no envejece Eso es cosa de la piel Y hoy no sé qué es lo que voy a hacer Si no te vuelvo a ver Si no vuelvo a robarte un beso Me voy a perder Si no vuelvo a robarte un beso Me voy a perder Y no me importa que pase el tiempo Y nos hagamos viejos No voy a ceder Porque el corazón no envejece Eso es cosa de la piel No voy a perder No voy a perder